Son cien años de gloria y grandeza, así lo dicta tu historia, vestidos de rojo y negro, triunfando con garra y corazón. Bueno, la verdad que muy satisfecho, es una vez más la Asociación Liga Deportiva La Jolense celebra su asamblea ordinaria, donde se renuevan algunos miembros de junta directiva, se reeligen otros miembros, y nos da esa oportunidad para que la Presidencia, la Fiscalía, la Tesorería puedan realizar un informe amplio a los asociados sobre lo que ha acontecido este año a nivel de club, tanto en el área deportiva, en el área comercial, en el área de infraestructura, de comunicación, de gestión de socios, que realmente es un evento que los liguistas valoramos mucho porque nos permite tener ese contacto entre los asociados, que son los dueños de la institución, y recibir comentarios y retroalimentación para lo que se viene. Que viva la Liga, un siglo rompiendo, y una eternidad amandote, que viva la Liga. Pero además se tomaron acuerdos importantes, y el par de ellos de seguir con ese esfuerzo que es una institución para sanear las finanzas y para ir cancelando deudas antiguas que tienen una institución y que sin duda alguna nos proyecta muy bien desde el punto de vista financiero. Y una eternidad amandote.